UNESCO México, en voz de su representante en el país, Frédéric Bacherón, aplaude el trabajo y unión de la comunidad cultural del municipio y del gobierno de Morelia de Raúl Morón Orozco, a través de la Esquetera de Cultura que dirige Cardelia Amezcua, por la realización del hashtag Cultura en tu Casa, programa diseñado por el equipo creativo de la misma C-Cultura, al cual reconoce como innovador, humanista, inteligente y de suma importancia para la ciudadanía. Qué importante que la Esquetera de Cultura de Morelia, junto con la comunidad de creativos de la ciudad, se movilicen para dar una respuesta a los efectos generados por la pandemia COVID-19. Si bien el distanciamiento social es una necesidad de salud pública y de necesidad para cada uno de nosotros, debemos explorar todas las modalidades innovadoras para que la ciudadanía pueda seguir ejerciendo sus derechos culturales que son, lo sabemos, un recurso fundamental de resiliencia con el fin de mantener los vínculos humanos y cohesión social, señaló el representante de la UNESCO en México.